Sofía, podemos mejorar este ejercicio. Si quieres mejorar la ejecución del peso muerto, quédate en esta cápsula. E-T-E Perfeccionando tu entrenamiento Bien, la posición para iniciar este ejercicio de peso muerto, vamos a colocar nuestros pies alineados al ancho de nuestra cadera. Cuando empezaba Sofía a hacer el ejercicio, los tenía un poquito más abiertos, entonces es importante que los alineamos a este huesito. Esta es la posición, nuestras mancuernas al frente y bien derechita. Esta es la posición correcta para iniciar el ejercicio. Y para ejecutar este ejercicio, una vez que tenemos la correcta posición para iniciar, vamos a inclinar nuestro cuerpo hacia adelante, pero vamos a intentar llevar nuestra cadera hacia atrás, cuidando muy bien que nuestra espalda no se flexione ni se cargue todo el peso a nuestra lumbar. Vamos a bajar con las mancuernas bien pegaditas a nuestras piernas para que este movimiento nos ayude a llevar nuestra cadera hacia atrás. Y es muy importante que siempre intentes que tus mancuernas lleguen un poquito más abajo de tus rodillas para poder extender el músculo femoral, isquiotibial que estamos trabajando y entonces generar la contracción al regresar. Esta es la ejecución. La intención de este ejercicio justamente es aislar y trabajar nuestros glúteos y nuestros isquiotibiales. Así que es muy importante que te fijes que el peso no lo cargues ni con tus brazos, ni con tu espalda, ni con tu espalda baja, sino que todo se concentre en este momento, en esta zona, al momento de subir y bajar. Concéntrate ahí en los glúteos y en los isquiotibiales y entonces vamos a tener un crecimiento muscular en esa zona. Bien, hagamos un resumen. Primero nuestra posición para iniciar el ejercicio. Nos colocamos con nuestros pies a la anchura de nuestra cadera, mancuernas al frente, bien derechito y empezamos a inclinar nuestra cadera hacia atrás para la ejecución, cuidando que nuestras mancuernas queden bien pegaditas a nuestras piernas al momento de bajar y que nuestra intención siempre esté concentrada en nuestros glúteos y en nuestros isquiotibiales desde el momento en que bajamos y hasta que subimos. Espero que esta cápsula te haya ayudado a mejorar este ejercicio. Si te gustó este video, dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal. Y visita nuestra página www.deporticaonline.com Yo soy Sofía. Yo soy Eri. Juntos somos Deportica y estamos... ¡Perfeccionando tus conocimientos!